¿Sabemos cómo se veía esto? Fuiste adiós muy buenas, me voy de aquí, dejaste mi alma fea, otro rico en el ciudadano de aquí, ahora que ha pasado más de un año, yo te he olvidado, me deseo buena suerte, no va a la boca, que me vaya bien. Adiós mi corazón, que te dé, que te dé por ahí, pero no me supiste tan confundido lo que te tardí, y si pasas por mi cuenta de los siete u ocho, ahí esperándome, te esperas conmigo. A la mañana, a la discoteca, no parte, a ver, ya me duerma, de becer, y yo sonríe, con venta, volviendo, caña, no vas a venir. Mañana volvemos de Dios ya, con cuatro rosas todas para ti Adiós mi corazón, que te detienes por la ley Que no me supiste tan, y el fondo y todo lo que te da aquí Musiquita Y media vuelta Su, 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 media vuelta Suenan las trompetas Su, 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 media vuelta Y una vuelta que te da Adiós mi corazón, que te detienes por la ley Que no me supiste tan, y el fondo y todo lo que te da aquí Adiós mi corazón, que te detienes por la ley Que no me supiste tan, y el fondo y todo lo que te da aquí ¡Víjate! 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 ¡Víjate!